Uh 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 Jesús va caminando junto al mar Buscando gente para trabajar Vengan, pero Juanes, síganme Pues hay mucho por hacer Jesús está caminando junto al mar Hay muchos que le quieren escuchar Solo unos pocos le han seguido Y Él les ha cambiado su destino Sígueme, sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Ves que te estoy esperando Y te quiero recibir Jesús va caminando por la ciudad Buscando gente para trabajar Deja ahora lo que estás haciendo Porque hay mucha gente Que no es salva Sígueme, sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Ves que te estoy esperando Y te quiero recibir Y dejar todo atrás Por seguirme a ti Y dejar todo atrás Por seguirte a ti Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme No ves que te estoy buscando Para hacer algo de ti Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Es que te estoy esperando Y te quiero recibir Y te quiero recibir sexo Y luego No ves que teAT Sígueme, sígueme Asígueme, sígueme